Música Música Hola, 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 hola Hola, 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 hola Bien ahí, venga, venga, venga Mi amigo, venga por favor Luz al escenario Muy bien, damas, caballeros Momento de escuchar a una de las mujeres Que tiene una voz espectacular De nuestra movida El aplauso fuerte para recibir el joven vivo De la lina Hola, hola, tanto tiempo Hola, hola, hola Y las palmas, las palmas, las palmas Todas, 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 todas Buenas noches, muy mental Bien, amigos Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Que lado te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazado, saboreando nuestra piel Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido Sabemos bien que está prohibido Las mujeres Que te espera para amar Y yo no puedo conformarme ¿Y cómo dices? Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme No quiero esconderme para amar No quiero esconderme para amar No soy tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Manímate a vivir conmigo Estoy dispuesta para amarte Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Porque eso es el show, amigo, de... ¡Dalida! Después que ha pasado tanto tiempo Que arrepientes de lo nuestro Y me dices que te vas Y me dejas otra vez Sé que encontraste otra mujer No te creas que soy tonta No sé nada de lo que haces por ahí Pero no, esta vez, no es de llorar No voy a salir corriendo A pedirte que te quieres Yo no lo haré Vete y no vuelvas No te arrepientas Que yo ya tengo otro querer ¡Emanuenta dice! ¡Emanuenta dice! ¡Emanuenta dice! ¡Emanuenta dice! ¡No se escucha! Porque eres mucho más hombre que tú Siento aquí en mi corazón En mi abuela No te arrepientas No te arrepientas Mi vida continúa sin tu amor Mi vida continúa sin tu amor No te arrepientas Y si te arrepientas Si te arrepientas No te arrepientas Y si me arrepientas Eres fiel y eres sincero, te vi con él y no pude entregar Que eran tus labios porque la besaba, canalla No sirvió de nada el disimular, que solo me charlaba No mientas más, si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar, escuchas y no sentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Mucha oportunidad no te doy, no vales la pena Sigue la palma, la palma, todas, 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 todas Y el grito de las chicas Buenas noches Monumental, ¿cómo les va? ¡Hola! Muchísimo tiempo que hacía que no estábamos, estoy cansada Son más pesados los zapatos que yo Bueno, estamos presentando parte, hola Hola a los costados, a los costados, acá al frente Los costados arriba, al fondo, al medio Y atrás de todo también Estamos presentando parte de lo que hicimos durante todos estos años chicos De lo que se ha convertido en clásico porque lo dijeron ustedes En unos meses grabamos ya lo nuevo Esto es para los hombres mentirosos, mentirosos así Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, arriba, arriba, arriba Para Miguel del Pate de Rocío Dice Ojalá que no fue 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 Hacer que tu piel sea gigante de sueño Que se muera de ganas, que no tenga consuelo Que la sangre en las manos se acaricie a tu piel O acaricie a tu pelo Sigue las palmas, las palmas, arriba, arriba Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no pueda Ojalá que no pueda hacer que tu piel sea gigante de sueño Que se muera de ganas, que no tenga consuelo Que la sangre en las manos se acaricie a tu piel Ojalá que no tenga consuelo Que la sangre en las manos se acaricie a tu pelo Y esos aplausos Y esos cintos con palmas, con palmas, con palmas La número uno en tu estilo ¡Tamadín! ¡Vamos, ¡Vamos! Como te atreves yo te voy a desllamarte Sabiendo que hay algo Que yo devuelvo la ilusión Que entre el resto de mi corazón herido Ella no te ha olvidado Y me curó tanto dolor Ya no me importan tus promesas Sé que tan solo soy mujer Y aunque estés muriendo por tenerte Y estés agonizando por volver a verme Ya me olvidé de ti Con alguien que me hace muy feliz Con tu vida hay un gran vacío Pero fue lo que yo siempre contigo Ya me olvidé de ti Dime qué esperabas por ir de mí Aunque así que por ella te llevaré Yo te juro que por ella te olvidé Y a pesar de lo que tu hija es un hombre Tú tan solo eres yo Alguien que una vez ¡Gótame! Y los aplausos Buenas noches, gente del rescate Un gustazo Perdón De Monumental, ahí estábamos Venimos mareados Venimos mareados Todo bien, todo bien ¿Qué pasó? Monumental, Monumental Me equivoqué Ah No sé, la verdad que no lo entendí Un carajo loco Saludé a tu baile en lugar de Saludé a Monumental Bueno Ah, porque él es su primer fin de semana Él se llama Darío Sánchez Un aplauso para él, por favor Ven ahí, gente Bueno, mandamos un beso también para Judío Para la señora Del otro señor Que no sé cómo se llama Pero nos están acompañando Y para María Sol Que es la primera vez que viene Le van a echar el marido Le cuelga el bolso en la puerta ¡Epa! ¿Qué pasó, papá? Esto es un clásico de los clásicos, chicos Lo único que pedimos Son palmas ¡Bien arriba! ¡A ver, a ver, a ver! Palma, la palma, la palma ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Aca, pa' acá! ¡Dalina! ¡La 1-1 dice! ¡Sí! ¡Sí! Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Ves a alguien más del lado Como la nación Con tanto amor Como me diste tú Se me ha hecho y no Se me ha hecho y Y yo se perdí ¡Y cómo dice! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! Y las palmas vienen arriba Así cuando los veo Y palma, la palma, la palma Toda, 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 toda ¡Eso es! ¡Arriba, con palma, con palma! Con muchas ansias Lo que quiero verte hoy Espero llegue el momento En que escuche tú Y cuando al fin estemos juntos Los dos Que importa que te digan También en la sociedad A mí solo importa Nuestro amor ¡Y cómo dice! Amor prohibido Murmuras por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa En ti, en ti Y en el corazón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Amor prohibido Murmuras por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido no sigue todo el mundo, el dinero no importa ni en mí, ni en el corazón. Me dijeron que es mentira, que tú la dejas, que la quieres todavía, que es otra aleja, que te digas donde vive, que estás contento, pero te prometiste en ese cuento, yo no creo pero escucho lo que me dices, si el mundo será tan feliz, me dijeron que si me quisiera estarías conmigo, pero ella es tu mujer y está conmigo. Quedé de mí, y sigo sola y esperando por ti, que no te muevo y sigo estar aquí, cuando recuerdo bien en mi cara y quedé de mí. Y sigo sola y corta el mismo amor, que ya te olvides de mi corazón, sigue creciendo Dios me ama, y por eso, te encuentro bien. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Yo sé que tú eres feliz y feliz ¿Qué es lo que quieres de mí y de mí? Los aplausos Fuerte, 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 fuerte el aplauso Bueno, le mandamos un beso también para Daniela, para La Flaca, para Luli Y para, no me acuerdo el nombre de él Son los años, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Ah, los que están en el medio los alcanzo a ver con las luces ¿Todo bien? Bueno, clásico de los clásicos de los clásicos A ver si los recuerdan Maritos arriba, todas, 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 todas Eso era, Maritos arriba, porque canta ella La número uno, la voz sensual ¿Qué le dice? No te da vergüenza Volver por mi casa Después que te fuiste sin nada importarte No sé con qué excusas Hoy golpeas mi puerta Estúpido, imbécil, traidor y pensante Maldito cobarde Por ti, por ti me jugaba Por ti me jugaba ¿Cuál vas? El alma y la vida Yo te respetaba, era solo tuya Porque te quería Que a la casa me crecía Si no me importara ser Por una aventura que fuiste en la noche Fuera de mí ¿Cómo dice? Fuera de aquí Quiero verte Te irás muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvas más Fuera de aquí Quiero verte Te irás muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvas más Basura Fuera de aquí Quiero verte Te irás muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvas más Maldito mentiroso Recurrante cobarde Fuera de aquí Quiero verte Te irás muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvas más Basura Y sigo con palmas Con palmas Los clásicos de Granada de uno Amiga Como viste Si quieres que yo siga En tu mamí No escuches lo que dicen Los demás El resto de las cosas Que he vivido Que he vivido Se enciende en tu cuerpo De alentar Yo soy de las mujeres Con mi pasaje Y tengo tantas cosas Que contar Mujeres como yo En una sola noche Te sentirás un hombre De verdad Mi pasado Tiene noche Tiene aromas Tiene nunca Pero hoy Y me siento tuya Y me siento tuya Nada más Como, como Mi pasado Tiene amor Alegría Alegría Y dolor Y por eso Tengo tanto Para dar Y por eso Tengo tanto Para dar Fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Los aplausos Ahí estamos, eh Con buena compañía Buena música Buenas canciones de amor Por supuesto Con la diosa Dalida Que va a continuar Por supuesto De esta manera Bueno Creo Esto es melódico Le vamos a mandar un beso Para Marcelino Pandiani Que anda por ahí Dando vueltas Porque Estamos terminando De trabajar Así que bueno Un beso para Marcelino Y para el hijo del Señor Mascardín Bueno Esto es bien romántico Es melódico, chicos Es melódico Espero les guste Por ahí lo conocen Lo único que les pedimos Que nos acompañen Con un no así Hacemos un no así Y las manitos arriba Todas, todas, todas Todas, todas Todas Porque tus errores Me tienen que avisar Porque en nuestras vidas Ya no queda nada Porque no me han dado Ni modo de ir No Porque con tus besos No encuentro Tres horas Porque tus errores Me dan amargura Porque no sentimos Lo mismo que No, porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque me conformo Aun sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor de ayer No, no, no Aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca No, porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque me conformo Porque me conformo Aun sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor de ayer No, no, no Aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Se está terminado No me pidas nunca Que vuelva a llamar No me pidas nunca Que vuelva a llamar ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Un aplauso! ¡Dali, Dali, Dali! Les agradezco enormemente a todo el público de Buenos Aires que siempre hace posible que a pesar de los años sigamos estando. Así que bueno, el éxito se lo vemos a ustedes. Muchísimas gracias. Saben cómo funciona esto. Estamos entrando en la parte final del show. Ya nos vamos. Y les voy a dedicar yo a ustedes. Como no los voy a ver muy seguido, sé que no vengo muy seguido. Muy seguido significa que a dos años una pavada muy... No muy seguido, lamentablemente. Chicos, fue un placer. Espero la hayan pasado bien. Y espero lo que viene ahora que les guste. Te extraño tanto, tú no vuelves todo se hace. Si mi boca por vueltas me amaré y se está. Son tus sueños y así pierdo la ilusión que es rara. Por volverme a ver las luces de mi piel. Y busco el vídeo más extraño de la mirada. Por tu adiós me pierdo en medio de mi cama. Me castigo siendo abrigo el frío que ahora me ha hecho. Me llamo del amor por no tener tu amor. Por tu adiós me pierdo en medio de mi cama. Me castigo siendo abrigo el frío que ahora me ha hecho. Me castigo siendo abrigo el frío que ahora me ha hecho. Por tu adiós me pierdo en medio de mi cama. Por no tener tu amor. Y al móvil punto com.